¡Soldados que me seguí en la generosa empresa de rescatar de los moros palmo a palmo nuestra tierra, lucha que dure ya siglos, lucha que empezó en la cueva de los cubanos de papelayo y ha proseguido sin treguas. Si triunfamos en la lucha verde de la moralidad, como perenne trofeo que brille con luz serena por los siglos de los siglos y nos guíe en las tormentas, dejaremos este cuadro milagroso como en prueba de que fue el señor de la vida quien alineó sus pernas. Por las armas que empuñamos y el honor de esta bandera, por la gloria de Dios vivo y de la Santa Madre Iglesia, por el sol que nos alumbra y el pan que nos alimenta, por la vida, por la muerte, por la salvación eterna, lucharemos valerosos contra la morimba entera y contra el infierno mismo, si el infierno se presenta y se opone a nuestro paso. Gracias. 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 Gracias.